Jugando con escarabajo azul hasta que la película se estrene en cines. Día 14. Superman, Blue Beetle, Capucha Roja. Objetivos acercándose a la fortaleza de la soledad. El Kaji-Da fabrica cualquier arma que necesite. Dile a escarabajo que va a morir. Está bien, te lo advertí. Comiencen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Capucha Roja, gana